Bueno, usted como propietario de la estación de servicio, ¿qué opina acerca del proyecto de la TIR? Bueno, primero voy a opinar como comerciante de la localidad. Esto le ha dado un impacto social positivo al pueblo, muy importante, económicamente y socialmente. En lo que respeta a mi trabajo también, ha tenido un impacto muy importante, hemos incrementado mucho las ventas, yo tenía 6 empleados, hoy tengo 15. No tan solo si se para todo esto va a afectar a los comerciantes, sino a las familias también. Para mí sería horrible que parara la TIR, porque se nota, tenemos trabajo todos en el pueblo gracias a eso. ¿Cómo le impacta esto? Para mí, quedar sin trabajo es horrible. Digo, yo tengo una familia que mantener y eso. ¿Usted qué opina, señora? Yo estoy a favor de las mineras, que no se pare eso. Porque hay muchas familias trabajando ahí. Sí.